hola a todos queridos amigos y familia de en casa contigo bienvenidos bienvenida mari bien hallada silvia así me gusta bueno 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 hoy nos vamos a hacer un viajecito virtual por ese gigantesco e interesantísimo país de la europa del este rusia con una ensalada típicamente rusa pero que como siempre nosotros le vamos a dar el toquecito en casa contigo la ensalada tiene un nombre afectuosísima se llama ensalada mimosa y la base es mayonesa y como os decía le vamos a dar nuestro propio toque sustituyendo la mayonesa por la salsa range pero una salsa range suavecita o sea salsa romanoff y mucho más que hay que contar de esta es una salsa romano que es propia auténtica de en casa contigo es única de casa contigo y le da ese toque especial a la ensalada y a ver cuéntanos qué necesitamos para hacer esta ensalada sabrosísima por cierto ya la probaréis sabrosísima y con una cantidad de ingredientes a cual más apuritos pues sí los ingredientes son los siguientes 240 mililitros es una taza de crema de leche o nata líquida 5 o 6 cucharadas de zumo de limón 2 tazas 460 mililitros de mayonesa 2 cucharadas de cebollino o cebolla muy picada finita media cucharada de perejil picado media cucharadita de polvo de ajo una cucharadita de zumo de limón una pizca de sal una pizca de pimienta un molde de 23 centímetros de diámetro y para el relleno tres patatas grandes cocidas y ralladas dos o tres zanahorias grandes ralladas también y cocidas cuatro huevos separado rallado clara por un lado yema por otro cuatro latitas de atún bien escurrido unos 330 gramos tres cucharadas de mayonesa suave media taza de cebolla picadita muy fina media taza de pepinillos agriduces tipo polaco también cortados muy fino media taza de aceitunas verdes troceadas sal y pimienta lo primero que voy a hacer es la crema agria tenemos la taza de nata líquida con seis cucharaditas de zumo de limón lo vamos a poner bien esparcido y le vamos a dar una vuelta con un tenedor ahí y está como veis ya empieza a espesar pues ésta la vamos a llevar unos tres minutos a la nevera para que se nos termine de espesar así que silvia me ha tocado te toca a la nevera aquí está la salsa muy bien silvia mira como ves ha empezado ideal como la queremos eso vamos a poner la salsa agria con la mayonesa porque esto para hacer la salsa romano tenemos que envolver bien todos los ingredientes aquí le vamos a poner la cebolla picadita las dos cucharaditas le vamos a poner el perejil picado la media cucharadita vamos a ponerle el ajo que es una cucharadita de ajo molido vamos a ponerle la cucharadita de zumo de limón guau le vamos a poner la pimienta y aquí le voy a poner la mitad de la salsa la de la sal voy a reservar ese poquito porque voy a que ligue todo una vez que llegue esté todo bien integrado la voy a probar por si tenemos que rectificar porque al debe llevar la salsa agria no necesita tanta bien integrado todo veis que ya tenemos todo integrado pues ahora la voy a probar a ver cómo está de sal qué tal voy a ponerle el resto saladito que rico voy a ponerle el resto y le damos otra vuelta para que se incorpore bien la sal tenemos todo ya bien integrado pues esto ya lo vamos a reservar y vamos a empezar a hacer el relleno lo primero voy a salar un poquito la patata vamos a ponerle la mitad de la sal y aquí voy a darle vueltas con un tenedor procurando de arriba para abajo para que no nos pierda la forma no se nos haga un puré que nos quede rallada que no se nos chafe exacto tenemos ya incorporada la sal pues ya tenemos lista la patata para poner al relleno aquí vamos a ponerle solo la mitad ponemos en el centro y luego ya la vamos estirando hacer la base vamos a hacer una base muy bien y la vamos a estirando no apretando sino estirando como veis ya tengo la base de patata bien colocada estiradita pero no aplastada pues ahora vamos a ponerle un poquito de salsa y con la misma cuchara la vamos a ir extendiendo una capita una capita ahí que nos cubra y para estirarla pues con la espátula mismo bien estirada pues ya lo tenemos ahora vamos a ponerle atún entonces lo vamos a preparar vamos a ponerle las dos cucharadas de mayonesa al atún y la envolvemos bien ya tenemos bien integrada la mayonesa pues vamos a poner la mitad de atún para hacer la siguiente capa esto igual vamos poniendo un poquito en el centro y luego lo vamos a expandir todo lo importante es que nos cubra que nos haga una capita más o menos pues le vais poniendo lo que vayáis viendo y hacemos lo mismo con la espátula la vamos llevando a los bordes como veis lo tenemos todo bien estiradito hacia los lados sobre todo los bordes muy importante para luego poder desmoldar bien sin problemas lo veis bien envuelto ahora voy con la capa de aceitunas pepinillos y cebolla así que silvia acércamelo por favor y esto los voy a envolver todos en un mismo bol vamos a ponerle la cebolla bien picadita le he puesto el pepinillo y ahora la aceituna y esto pues lo envolvemos bien como veis tenemos los ingredientes bien integrados pues ahora lo vamos a poner porque es una de las siguientes capas otra capita muy bien en el centro y luego lo vamos estirando hacia los lados pues hala a estirar hacia los lados pues ahora vamos con otra capa de patata y hacemos igual la patata sobre todo que es la que más blandita está y pierde consistencia la ponemos estiradita pero sin aplastarla ahí bien estirada como veis ya tenemos la capa de la patata bien extendida pues ahora vamos con un poco de salsa romano y aquí igual vamos a ponerle un poquito y la estiramos con la espátula tenemos la salsa romano bien estiradita bien extendida por todo el molde pues vamos al siguiente paso y vamos a poner el resto del atún y aquí hacemos igual lo ponemos ahí en el centro y vamos estirando hacia los lados y vamos a por la siguiente capa que en este caso es la zanahoria como veis la zanahoria está cocida y rallada es muy dulce con lo cual le vamos a contrarrestar un poco el dulzor con un poquito de sal ahí está y la vamos a envolver bien tenemos la sal bien integrada pues vamos a poner la zanahoria también en el relleno igual la vamos estirando hacia los lados bien estiradita un poquito aplastadita pero sin deshacerla pues vamos con la última capa de la salsa romano y aquí pues igual vamos a ir poniendo según vayamos necesitando tiene que estar humedecido tenemos bien estirada la salsa romano como veis bien cubierto pues ahora vamos con la capa última del huevo rallado y aquí pues ya de la clara rallada alrededor yo lo voy a poner alrededor estamos terminando ya la primera parte de la decoración la primera parte de la decoración lo hacemos aquí y lo vamos a utilizar todas las claras aquí ahora pues ahora vamos a poner la yema rallada y esta se la vamos a poner toda en el centro que bonito si la comida se come primero por los ojos no os olvidéis vamos absolutamente seguro si tiene muy buen aspecto nos entra mejor ya lo creo uy que rico pues igual que bonito toda la yema ahí y ahora pues vamos a hacerle una decoración muy particular cada uno que le haga la decoración que quiera yo le voy a hacer un tipo de margarita con un tomatito y unas rodajitas de pepinillo del agridulce pues el remate final una hojita de perejil un arbolito de perejil un arbolito eso un arbolito y aquí tenemos esta receta tan espectacular y cosa importante si os sobra esa salsa tan rica guardarla bien se guarda muy bien porque la podéis usar para todo para dipear para las patatas fritas mojaditas incluso con la patata hervida patata hervida también bueno no la podéis utilizar y para las carnes y los pescados para cualquier cosa o sea que guardarla bien no la tiréis es muy versátil y ahora sigamos adelante a ver pues ahora ya solo nos queda desmoldar a ver como ha quedado pues vamos a quitarle el molde con despacito con cuidado con cuidado para arriba siempre recto aunque se caiga un poquito de huevo no pasa absolutamente nada pues aquí tenemos nuestro pastel o tarta mimosa o como le queráis llamar porque esto es espectacular nuestra ensalada mimosa es una ensalada fría espectacular nosotros estamos deseando probarla pero nos vais a permitir que antes de probarla le hagamos una foto porque esto es una obra de arte luego ya venimos y le damos un corte y probamos pues nada ya le hemos hecho la foto a esta fotogénica ensalada y ha llegado el momento de probarla vamos a cortar una porción y la vamos a probar muy bien a ver a ver un cachito como veis es espectacular la vista para ponerlo en la mesa súper espectacular vistosísima muy vistosa espectacular que pinta como veis uy que bien se ven las capas que vamos formando y yo quiero inmediatamente un tenedor una cucharita o algo para probarla esto hay que comerlo vamos a probar a ver vamos a probar yo voy a probar tú por este lado yo por el otro exacto mmm que bueno mira jugosita mmm que rica me parece que me la voy a comer entera ese toque de la cebollita y el pepinillo me la comeré yo solita déjame que se le enteren bien que me la voy a comer yo sola no te va a quedar nada para ti que rica nadie voy a seguir pero antes de seguir deciros que os queremos muchísimo que probéis los platos que hacemos con tantísimo cariño y ahora ya que aproveche nos da novia chao que me la voy a comer que me la voy a comer